Anoche soñaba En busca de novia con todas mis cosas Hasta cuerda nueva te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Hasta cuerda nueva te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento Una buena moza me tenía inquieto Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y ahí nomás de novio me puse con ella Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y ahí nomás de novio me puse con ella Llegando a Mendoza conocí a su gente Pues casi tonada me hicieron pariente Entre tinto y blanco, rosado, clarete Te pedí a mi almohada que no me despierte Entre tinto y blanco, rosado, clarete Te pedí a mi almohada que no me despierte Allá vamos con los tinta Y de qué trabaja, preguntó mi suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Y de qué trabaja, preguntó mi suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Pues está en su casa si gusta quedarse Me vi el preferido de todos los yernos Pues está en su casa si gusta quedarse Me vi el preferido de todos los yernos La cosa fue linda cuando entré al viñedo Chupé tantos vinos que fundé a los viejos Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me mata si no me despierto Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me mata si no me despierto Llegando a Mendoza, conocí a su gente Pues casi tonada me hicieron pariente Entre tinto y blanco, rosado, clarete Te pedí a mi almohada que no me despierte Entre tinto y blanco, rosado, clarete Te pedí a mi almohada que no me despierte